Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Normalmente las partidas en donde se juega la defensa Petrov suelen ser muy sólidas y bastante posicionales. Pero, a continuación, van a ver un ataque bastante interesante en una partida que se presentó en la quinta ronda del Superbitches Classic entre dos pesos pesados del ajedrez. Con blancas teníamos al Gran Maestro Fabiano Caruana y con las negras al Acerí Gran Maestro Shakriyar Mamediaro. A continuación veremos esta interesante partida, pero antes como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que les traigo. Bien, en esta quinta ronda, con las blancas, Fabiano Caruana iniciaba con la jugada E4, mientras que Mamediaro respondía con E5. Caballo F3 y Caballo F6. El propio Caruana es un experto jugando la famosa defensa Petrov, por lo que iba a ser muy interesante en este caso cómo la iba a combatir. Caballo por E5, D6, Caballo F3, Caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque, alfil F5, torre 1 y enroque. Por supuesto todo esto es completamente teórico. Aquí las blancas juegan Caballo BD2, Caballo D6, Caballo F1, alfil por D3, Dama por D3, C6, alfil F4, Caballo A6. Interesante desarrollo aquí por parte de Mamediaro, por supuesto el caballo se dirige a C7 y luego a E6. Y H4. Fíjense qué jugada más interesante aquí de Caruana. El ítaloamericano aprovecha que el Caballo de D6 está defendido por la Dama y el alfil y por lo tanto el peón de H4 no puede ser capturado. Por eso Mamediaro juega Caballo C7. Fíjense que si por ejemplo aquí alfil por H4 vendría Caballo por H4 y como les decía tras Dama por el Caballo en D6 queda completamente indefenso. Así que no se puede capturar este peón. Luego de Caballo C7, Caballo G5, fíjense que ya Caruana amenaza a mate en H7, G6, Caballo H2, Dama D7 y H5. La blanca de la nada han sacado un ataque bastante interesante allí contra el enroque de las negras. Alfil por G5, alfil por G5, torre F8, H por G6, H por G6 y alfil F6. Ojo con las redes de mate allí en la casilla H8. Torre por E1, torre por E1, torre 8, torre F1, Caruana evita los cambios porque quiere seguir atacando. Y Caballo A6, jugada dudosa aquí de Mamediaro. Fíjense que el caballo se va a una casilla en donde no puede cooperar a la seguridad de su propio rey. Lo mejor aquí quizá era intentar el cambio de damas con Dama F5 y tras Dama por F5, caballo por F5, alfil E5 y caballo E6. Aquí la posición todavía es muy difícil de romper. Tras Caballo A6, alfil E5 de Caruana, Dama E6 y F4. Aquí el joven italoamericano se equivoca. En este momento la mejor jugada de la blanca era Dama G3. La idea es que se amenaza la peligrosa jugada Dama H4 buscando las redes de mate que hablábamos anteriormente, con Dama H8. Por ejemplo, tras Caballo E4, Dama H4, F6, F3, F por E5, F por E4 y Torre F8. Fíjense que en este momento las blancas estaban amenazando la peligrosa jugada Torre F6 con amenazas muy graves. Por eso Torre F8, Torre por F8, Rey por F8, Dama H8, Jaque, Rey E7, Dama G7 y tras Rey D8, Dama por B7. Y ahora sí, las blancas tienen ventaja porque se gana un tiempo atacando el Caballo de A6. Pero tras la jugada F4, las negras juegan Caballo B8, van a tratar de llevar piezas a la defensa. Dama A3, aquí mejor nuevamente era la jugada F5 con ideas de Dama H3. Pero luego de Dama A3, Caballo E4, F5, G por F5, Dama H3 y F6. Se llega de manera parecida a la posición anterior, pero fíjense que la diferencia es que no existe la jugada F3 de las piezas blancas. Torre por F5, buena jugada aquí de Caruana. Y Caballo D7, por supuesto el alfil aquí no se puede capturar porque vendría Dama G4, Jaque y tras Rey H7, Torre H5 con ventaja decisiva. Tras Caballo D7, alfil F4, Rey F8, Dama A3, Jaque, Rey G7, Torre H5, A6 y Dama B3. Aquí nuevamente la blanca vuelve a tener un contrajuego allí fuerte sobre el peón B7. B6 de Mamediaro defendiendo, Dama F3, Torre H8, Torre por H8, Rey por H8 y Dama H5. Nuevamente aquí la dama se mete en el territorio de las negras. Rey G8 y Dama G6. Aquí Caruana pierde otra vez la ventaja y es que era necesaria la jugada Caballo G4. Se amenazan temas muy peligrosos con Caballo H6 y Caballo F5. Por ejemplo tras Caballo F8, H6 y como les dije el Caballo se dirige quizá ahora a la casilla F5 donde va a ser muy fuerte. Tras Dama G6, Rey F8, Caballo G4, Rey E7, Caballo H6, Rey D8, Caballo F7 y Rey E7. Fíjense el Rey como escapa allí de las amenazas del Caballo. Caballo H6, Rey D8 y Caballo F5. Caruana no quiere las tablas, está forzando para ganar la partida. Rey C8, Dama G4, Rey D8, Dama H3 y Dama E8. Un error aquí de Mamediarov. Lo mejor era Caballo F8 intentando activar su otro Caballo amenazándole alfil luego de Caballo G6. Pero tras Dama E8, Dama H7, Caballo G5, alfil por G5, F por G5, Dama G7, Dama E1 jaque, Rey H2, Dama D2, Dama E7 jaque, Rey C7, Dama D6 jaque, Rey D8, Caballo E7 y Dama por C2. Esto sí que es un grave error. Las negras aquí ya no tenían nada mejor que buscar las tablas, por ejemplo, con Dama F2 buscando el perpetuo con Dama H4, Dama E1. Pero, en lugar de eso, tras capturar el peón de C2, la Dama se aleja demasiado. Caballo por C6 jaque, Rey C8, Caballo E7, Rey D8, Caballo C6, aquí Caruana gana algunos tiempos, algunos minutos en el reloj. Rey C8, Caballo E7, Rey D8 y Caballo por D5. Aquí la posición ya está favoreciendo a la blanca. Dama H7, Rey G1, Dama B1, Rey H2, Dama H7, Rey G1, Dama B1 jaque y Rey F2. Nuevamente, Caruana gana algunos segundos. Dama C2 jaque, Rey E3, Dama C1 jaque, Rey D3, Rey C8, Dama E6, Dama F1 jaque, Rey C3, Dama C1, Rey B3, Dama D1 jaque, Rey A3, Dama D3 jaque, B3, Dama B5 y tras Dama B2, a mediado decida abandonar porque ya la partida está completamente perdida para las negras. Fíjense que no hay más jaques y la próxima jugada de las blancas posiblemente va a ser Caballo F6 para simplificar todo y llegar a un final simplemente con un peón de más para las blancas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente muy interesante como Caruana ha combatido una de sus defensas preferidas como lo es la defensa Petrov. Muy interesante ese H4 a tener en cuenta quizá para nuestro repertorio. Si les gustó esta partida, por supuesto, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que les traigo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.